El saque para Colombia, señoras y señores, aquí está el relato del Javi Fernández, el cantante del gol, con el gol Caracol. Bien, Colombia, va a comenzar este compromiso, primer toque para el equipo de Colombia en el Silesuazo. Aquí en La Paz, Bolivia, va a pitar el árbitro, Wilton Pereira. Señoras y señores, el fútbol, aquí a la altura de La Paz, Chirricón. Gol, 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 Caracol, gol, 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 Caracol. ...se repone a favor del conjunto de... ...como tiene que ser, caminar despacito, comer poquito. El balón lo va a reparar el equipo de Colombia, lo está esperando cuadrado, también está Vaca, esperando dentro de la 16.50. Va a levantar sobre Trinuado de Oriente, Trinuado Popular aquí en el estadio del Silesuazo. Le pone la brota detrás para Carlos Vaca, pasa Verarco, la brota va quedando atrás en Romel Quiñones. El arquero del conjunto boliviano va a despachar con su barro derecha, toca el resto de piso. Va saliendo, a ras de piso, Alvaro dejando el barro en corto para Bejarano. Abre por el sector derechuecando para Edwin Saavedra. Viene el hombre del Bolívar, se mete a la mitad de la cancha Saavedra. Toca cortico de pierro, derecha corto, dejando para el capitán de campo Centeno. La tiene Centeno a la mitad de la cancha, otra vez para Bejarano. Bejarano devuelve a Centeno, la tiene el capitán Centeno, se acomoda bien en la mitad de la cancha del conjunto de Colombia. Por el sector izquierdo está Farid, porque la brota va sobre el lateral Edwin Saavedra. Saavedra toca corto, Alvaro no está para Rona, Leguino. Leguino vuelve el balón de nuevo para el capitán de campo, tiene que salir fuera del área. Saliendo va a estar Rona, el Quiñones y toca otra vez para el capitán Centeno. Ojo, que le veste cuatro en punta el equipo de Bolivia. A tratar de forzar a los defensores de Colombia en caso de un malo malo. Saavedra, la tiene Saavedra, engancha sobre la mitad de la cancha Saavedra. Atraviesa, la mitad de terreno, se va al lateral derecho, abre por ese mismo costado. Dejando Alvaro no está otra vez para Chumacero. Chumacero con pierro derecha para levantar, al barro engancha, toca corto. Deja Alvaro no otra vez, sobre la mitad de terreno. Vierva trape cara, no toca y abre por ese sector izquierdo. Dejando para Cardoso, toca para Lionel. El jugador Lionel Morales abre de Cando para Juan Guillermo. Va cuadrado con la brota, maga cuadrado, se devuelve tranquilito. Recibe la marca de Cardoso, salva atrás, primero vuelve la tumba a Sebastián Pérez. Lo toca Chumacero, espalda, que favorece al conjunto de Colombia. Terrelato en terreno, que defiende el equipo boliviano. Va a cobrar Colombia, otra falta a favor de los nuestros señores. Cortico el equipo, pero hacia adelante. Cosa que pueda quedar perfilado para el lateral. Claro, bien cortico y en 4-4. O sea, cuadrado si va a jugar por el lado derecho y Célix es el que va a taponar aquí por el lado izquierdo. Y Jaime va a estar un poquito más cerca de Vaca. La toca por primera vez Óscar Murillo. Murillo con pierna zurda, levanta la brota y abre. Un tanto ancha la brota, se le va a Farid Díaz, no alcanza a llegar por ella. Se le va ancha sobre el lateral de Occidente. Repone de nuevo, viene para hacerlo rapidito Juan Carlos Salser. Toca Cortico, tiene que recibir un poco más a Brantavito. Tocando el balón en corto de atrás, Ramallo. Tiene que devolver la brota, sacando atrás para Saavedra. Saavedra muete la brota sobre Centeno. Viene el capitán de campo número 22 a su espalda abriendo para el sector izquierdo. Bacando para Leonel. Morales con la brota, relatamos sobre los 2 minutos 46 segundos de la primera parte. Apenas arranca este equipo de Colombia. Nuestra selección Colombia es paradita en su propio terreno. La tiene por el sector derecho. Eguino, Ronald abre para Saavedra. Tiene Saavedra, vuelve a tocar en corto. Pasa a ver Argos, Jaime Rodríguez. Recupera la brota, Chumacero. Vuelve a abrir atrás para Saavedra. Más abierto, está esperando a la brota de atrás. Arce, vete las piernas para la marca. Y allá atrás al Guadar Faridí, ascendiendo la brota sobre el lateral. Y se responde a favor del equipo de Bolivia. Chumacero, Chumacero. Va a levantar la brota, Chumacero. Pasa a ver algún hombre que se deriva. La brota queda en el cabezazo primero de Murillo. Recupera la brota, Arce. Toca corto Arce. Abre atrás. Tocando la brota de Cardoso. Viene el remate y el rechazo primero de Murillo. El balón vuelve a quedar atrás en terreno propio. Terrán aleguino. El sacro centro del conjunto de Bolivia. Se juega Bolivia sobre la portería norte del estadio del Silesuazo. Señoras y señores. Y está defendiéndose sobre la sur el conjunto de Colombia. Por el sector izquierdo. Saliendo de atrás Licio. Licio que se mete con pierna derecha. Salva atrás. Primero atrás. Torre recupera la brota. Vecando para Stephen. Medina tiene que devolverse un poco el número 3 el lateral derecho. Vuelve a levantar la brota para Cuadrado. Lo empuja un poquitico Lionel Morales. El balón se va sobre la tela y se repone. De nuevo a favor del equipo de Colombia. Sobre oriental en terreno propio. Este es el gol, Caracol. Ser fresco es convencerla de ver el partido contigo. Ser fresco es ser colombiano como tú y como Tumix. Tumix, el aliento de Colombia. Viene Carlos Baca. Falta sobre Carlos Baca. Infracción. Infracción del capitán de campo. Centeno. La primera falta en terreno que defiende el conjunto de Bolivia. A favor de los colombianos lo va. Falta sobre Carlitos Baca. Se prioriza la seguridad. No va ninguno de los saqueros centrales a buscar el cabezazo. No quiere desarmarse defensivamente. Y también muy importante. No se está metiendo Colombia en su campo en la 18. Tres cuartos ahí. Ahí aguanta muy bien al equipo boliviano. Estefan Medina, el hombre que está parado del frente de la pelota para levantar. Está esperando Sebastián Pérez un poco adelantado. Prácticamente con un delantero más. Estefan Medina amaga. Va a levantar la pelota. A ver, buscando a Carlos Baca. Pasa de largo la pelota. Tranquilamente sobre las manos de Ronald Quiñones. El jugador del Bolívar de la Pasa. Abriendo para su compatriota Edwin Saavedra por sector derecho tocayo. Tampoco para que se regalen los tiros de costado. Ahí tenía que acompañar un hombre más en el área en el equipo de Colombia. Arce. Vuelve el varón por sector izquierdo. Arce. Vejando para Dani. Vejarano con la pelota. Viene tocando el varón para Cardoso. Cardoso engancha por el sector izquierdo. Viene el zurdito. Levanta la pelota. Mete un remate. Arras de piso. Le quedó primero Ospina. Arrimaba primero Murillo para rematar y enviar la pelota sobre el lateral. Se repone a favor del equipo de Bolivia. Le tocando para Chumacero. Abra nuevo para el sector derecho para Saavedra. Pega. Pegó en el hombre de Bolivia. En última instancia le pegó a Saavedra. Y se repone a favor del equipo de Colombia. Primero escaramuza de los bolivianos. Media distancia de Rudy Cardoso. Excelente la respuesta de Ospina. Sobre todo la pelota es como se le movió. Exactamente. Pero mejor lo de Murillo. Como acompañó la trayectoria de la pelota para ser el protector del arquero. Pero aquí está la repetición. Llegó primero que cualquier delantero de Bolivia. Siempre hay que dudar. Así es. La para Ramallo. Abriendo para Arce. Se da el borde a la barra de Arce. Al árbitro dice que no. La recupera de nuevo Cardoso. Viene metiendo la pierna derecha para Marga. De atrás Guillermo Seriz. Enviando a la barra sobre el lateral de Occidente. Repone otra vez el equipo de Bolivia. Lo va a hacer Arce. Se prepara Arce. Toca cordobecando a Chumacero. Se van acercando con tres hombres. Empuja un poquito Guillermo Seriz. Ahí falta. Ahí falta a favor de Bolivia. Sobre Arce. Guillermo Seriz que se corre más por el sector izquierdo. Se hizo de la tribuna de Occidente. Tribuna principal. Parte baja de la pantalla. La barra tiene la mitad de Arcancho. Otra vez el conjunto boliviano. Tocando corto la barra de atrás. Dani Viejarano. Vuelve el barra aún más atrás para el capitán de Campo Centeno. Viene Centeno sobre todo el centro del terreno. Levanta la barra cerradita. Saliendo primero para la barra de atrás. Oscar Burillo de cabeza. La barra se va sobre el lateral de Occidente. Repone otra vez el conjunto de Bolivia. Lo hizo Saavedra. Tocó para Arce de nuevo. Viene el capitán de Campo. El lateral derecho para el conjunto de Bolivia. La tocó Saavedra. Le dejaron a Cardoso. Rudy con la pelota. Abre otra vez para Saavedra. Saavedra va a levantar una pelota. Un hombre que se cruza del área. De largo la pelota. Y la va a recuperar de atrás. David Ospina se fue sobre la última raya. Y dice David tú. Tranquilo. Se quedó con el balón. El arquero de Colombia. Este es el gol. Caracol. Colombia cero. Bolivia cero. Harina de triguas de oros. Es mi preferida. Harina de triguas de oros. Rinde, rinde el agusto. Para despachar David Ospina. Se prepara el arquero de Colombia. Se toma su tiempo para permitir que la defensa llegue a la mitad del terreno. Y se puedan ganar los rebotes en su saque. Levantó David Ospina. Espera Carlos Baca. De largo la brota de arquero a arquero. El barra le quedó otra vez para Ronald Quiñones. Ronald que abre por sexto derecho. Alzaidia permanente. Pocos salen por el sector izquierdo donde está Lionel Morales. Lo hace mucho con Saavedra. Atraviesa la mitad de la cancha. Se atraviesa también Oscar Murillo. Recupera la brota. Toca corto Farid Díaz. Dejando la brota atrás. Lo tumbaron primero Guillermo Celis. Hay falta de chupacero sobre Celis. Infracción sobre el jugador de Colombia. En terreno propio. Corta juego desde muy arriba el equipo de Bolivia. Eso salieron. La brota la tiene Murillo. Mitad de terreno. Le dejaron a Daniel Torres. Tiene que tocar atrás para su arquero David Ospina. La tiene David. Tiene que despachar de ahí David Ospina. Levanta el barco. Enviando el barco a sobre el lateral de Occidente. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Así juega el equipo de Colombia. La tiene Arce. Chumacero con el balón. Lo cerraron dos hombres. Le pegaron a Chumacero. Falta tiro libre. Tiro libre bastante peligroso. En contra del equipo de Colombia. Pero no es para María. Simplemente tiro libre. Tocayo. Sí. Se desacomodó el equipo. Tanto que a Daniel Torres le llama la atención a Pérez. Porque se había quedado abierto sobre la derecha. Cuando la pelota se jugaba por la izquierda. Oye. Aparte hicimos una evolución. Y a la pierna izquierda de David. Y con mucha dificultad tuvo que rechazar ahí. Ahí nos complicamos un poquito. Ahí Pekerman le estaba diciendo que jugaran largo mejor. Va a cobrarse. Estos tiros libres son peligrosos. Hay dos hombres que le pegan bien a la pelota. El primero es Rudy Cardoso. Ya lo vimos. Apenas arrancando el compromiso. En un tiro de media distancia. Que pudo conjurar tranquilamente a David Ospina. Vamos a ver si es el mismo Rudy. El hombre que le pega. Está esperando Licio también. Que le pega. El uno. Rudy con la izquierda directo a la portería. Sí señor. Más peligroso directo. Y Damián Licio. El número 11. Dos hombres en la barrera. Portería sur. Vamos David. Se va a levantar la pelota a favor de los bolivianos. Y el Licio es para buscar un cabeceador. Rudy Cardoso. Pierna zurda para el número 20. Parado de Cristiano Ronaldo. Tiene Rudy. Va a levantar la pelota Cardoso. Barón de pierna zurda. Barón al área. El cabezazo. Y lo sacó de atrás el capitán de Campo Centeno. Le queda para Ramalo. Ramalo tiene que devolverse. Atento estaba Sebastián Pérez. La pelota le va quedando atrás. Quedó con el pie cambiado Saavedra. Le toca la pelota corta. Tocando para Leonel Morales con el barón. Tiene que devolver a su arquero. El arquero Rommel Quiñones. Rommel que la tiene. El arquero abre por el sector derecho. Chumacero viene auxiliar. Tocó otra vez para Quiñones. Tiene que volver a levantar la pelota. Ahora la levanta. No abre por el sector izquierdo. De nuevo para Leonel. Viene Morales con la pelota. Morales no tiene quien entregar el barón. Porque presiona el equipo de Colombia. Prácticamente en el último cuarto de cancha. La tiene Quiñones. Va por ella. Primero Carlos Baca. Tiene que levantar la pelota desesperadamente. Y envía la pelota buena. Buena, buena. En el cierre de Colombia. Bien Baca. Bien Baca. No dejar pensar al arquero. A forzar esta pelota lateral. Que le permite a Colombia subir más gente cerca al área. Oye, está bien. En un momento donde se sientan con fuerza. Si esté bien compacto el equipo. Muy bien ir a apretar arriba como lo hicieron. Farid Díaz. Lo va a hacer Farid Díaz. Espera Carlos Baca. Espera Carlos Baca. También está James Rodríguez. Le tocaron la pelota para Carlitos Baca. La baja el número 7. Toca corto. Dejando para James Rodríguez. Remata. Pierna azul. ¡Gol de Colombia! ¡Gol! 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 Y no dice que era marketing, Tocayo. No era solo marketing. Aquí está tu marketing. James Rodríguez. ¡Cómo le pegaste a esa pelota, James Rodríguez! ¡Colombia tiene uno! ¡Bolivia cero en el silencioazo, Tocayo! Como se las habíamos mostrado en la previa del partido, como Venezuela le llegó a marcar gol en saque lateral al equipo de Bolivia. Mete mucha gente atrás, pero gente sin el oficio para ir a presionar. Vaca recibe cómodamente, aguanta protegiendo la pelota con el cuerpo, James se desmarca, recibe del jugador del Milán de Italia y su surrazo cruzado vulnera la portería de un arquero de poca talla al que las manos no le alcanzan para llegar. Muy buena jugada y en una bola quieta, creo que es una jugada trabajada y de una posición muy difícil como la cruza James para poner uno a cero en un partido que estaba controlado, pero que no teníamos como nosotros para llegar al arco contrario. Y gol número 14 de James Rodríguez con la camiseta de la selección colombiana. Saliendo de nuevo Sebastián Pérez para ganar el barro también, Esteban, Esteban lo tumbaron, Esteban Medina lo tumbaron y falta, le hicieron el sándwich, ahí a Esteban, a Esteban Medina y se va a cobrar la falta a favor del equipo de Colombia. Este es el valor de la paciencia Pelufo, el valor de la paciencia, lo que le está dando en los primeros 10 minutos del partido a Colombia la victoria. Exactamente, paciencia y la tranquilidad ante un equipo que quiere hacer mucho pero le cuesta y ahora con esta necesidad va a ser todavía peor. Aquí está el Javi Fernández, el cantante del gol, el mejor con el gol caracol. La pelota se da por dos sobre la última raya, no alcanzaba James Rodríguez, pero no importa, va para regrese tranquilo, juega tranquilo, saliendo para atrás Saavedra, la tira lateral derecha, Saavedra todavía está revitada, la cancha engancha sobre el revitado de terreno, lo está esperando Chumacero. Atento para la barca, ha estado atrás Faridía porque le entregó la pelota a Arce, viene Juan Carlos Arce con dos hombres para la barca, colabora de atrás Guillermo Sevis, hay falta, hay falta de tiro libre, cobala un rapidito. Atento a todo el mundo, Saavedra para levantar la barca, Saavedra, barra del centro, cerro atrás Esteban, pasa a ver algo la pelota, tú tranquilo, dice el jugador David Ospina, también Esteban Medina, se queda sobre 5 con 50 la pelota sin problema. Gana Colombia, uno por cero, golazo de James Rodríguez aquí en La Paz frente a Bolivia. Enfrenta el reto, tú tienes el poder, con Tarrito Rojo, complementa tu poder. Paran a 5 con 50, va a levantar la barca David Ospina, se prepara David Ospina, levanta David. Ya le dijo el técnico Peckerman, que calmado, que tranquilo a Celis, la segunda infracción de forma consecutiva. De acuerdo, el número 5 de Colombia. Así es, viene Celis, otra falta de Celis, le acaban de decir que tranquilo, pero viene y se le pone de frente Daniel Torres, a la pelota va a cobrarse, le va a pegar al barón de atrás, tú está bien Rudy Cardoso, va a levantar por el sector derecho, deja la barota de atrás para Saavedra. Saavedra que la toca dejando para Chumacero, viene el rubio Chumacero, puede cambiar de frente, no toca, corto el barón de nuevo para el Lover 22. La tiene Centeno, Centeno abriendo para el sector izquierdo para Lionel Morales, Morales con la pelota, se mete una diagonal a la mitad de la cancha, toca su propio terreno. De nuevo Centeno que la tiene, espera Chumacero, levantando los brazos, se abre por el sector derecho, un hombre, está esperando a la pelota Saavedra. Le dejaron el baroneguino, le dejó a Saavedra, Saavedra se para con la pelota, toca otra vez para Guino, con dos hombres ahora 20 atrás, el conjunto de Bolivia. Tocando la pelota por el sector izquierdo, dejando para Centeno de nuevo, va el capitán de campo, atraviesa la mitad de la cancha Centeno, pisa terreno que defiende el equipo de Colombia. Abre por el seguimo costado, se levantó Farid Díaz, mete el cabezazo, queda corto, primero desde atrás viene Murillo, se estrella, viene el cabezazo, primero de atrás de Jason, Oscar el primero que llegaba, después fue Jason Murillo. De canto para Farid Díaz, buscando el capitán de la cancha, está solitario, la parada atrás Sebastián Pérez va a tocar la pelota a Seba. Lo vuelve a abrir para el jugador Farid Díaz, de nuevo para Sebastián, arranca Pérez para el sector izquierdo, un hombre para la marca, tocando corto, otra vez la pelota para Farid Díaz. Sale bien el conjunto de Colombia, Guillermo Sely viene por ella, la van a tumbar, la van a tumbar a Guillermo Sely, refiere a levantar la pelota con pierna zurda, y el balón le va quedando otra vez atrás a Eguino, Eguino vuelve a abrir para Sabedra Tocayo. Se tiene que aplomar también Farid Díaz, está muy apresurado a la hora de ir a recortar por arriba, ese cabezazo al centro pudo resultar fatal para Colombia. Claro, sobre todo no lo cogió bien posicionado, y la pelota muy rápida, cabeció totalmente incómodo. Aquí estamos de frente, la midió mal. Exactamente. Centeno, Centeno profundo, el balón le va quedando para Ramalo, se va Ramalo para rematar de ahí, no lo dejan porque lo cierra todo el mundo, viene cuadrado a colaborar como lateral derecho, enviando el balón sobre lateral de Oriente, se repone a favor del equipo de Bolivia, no va a ser otra vez Lionel Morales, tiene paciencia el equipo de Colombia. Tenemos 14 minutos de la primera parte, 14 de la primera, Morales para levantar la pelota, el segundo es para observar atrás, David Ospina, tú tranquilo, se quedó con la pelota David, va a despachar David Ospina, se le atraviesa primero, se le atraviesa Rudy Cardoso, el balón le quedó de nuevo, la tiene David Ospina con paciencia y tranquilidad. Va a levantar la pelota al arquero de Colombia, señoras y señores, vamos llegando a los 15 primeros minutos de este compromiso, ya gana Colombia, tempranito uno por cero con anotación de James Rodríguez. Verón atrás regresa, metiendo la cabeza cortico de atrás el capitán Centeno, dejando para el arquero Robel Quiñones, abre para Saavedra, la tiro y Saavedra, jugó por el sector izquierdo, dejando para Rudy, Rudy con la pelota, Cardoso toca a Córdoba, abre por el sector izquierdo, dejando para Farid Díaz, Farid Díaz que permite que el balón se desborde sobre lateral de Occidente, hay una reposición que favorece a Colombia, señoras y señores. Y le regalamos el gol de James en la cámara exclusiva del gol Garacol, pero después de este lateral. Va a reponer Colombia, lo va a hacer Farid Díaz, se prepara Farid Díaz para levantar la pelota, espera Carlos Baca, toca corto Carlos Baca, entregó mal, saliendo por atrás Licio, metiendo la pierna primero para marcar Oscar Murillo, Brechumacero por ella, lo cierran tres hombres, Chumacero, puede cambiar de frente, prefere tocar en corto. Dejó para Bejarano, Dani que tiene la pelota, otra pelota corta para Arce que se abre ahora por el sector izquierdo, primero estaba por derecha, ahora se mete a la mitad de la cancha, el balón le queda atrás para Guino, Guino abre para Saavedra, la tiene Erwin, Erwin Saavedra va a levantar la pelota, está esperando Rudy Cardoso en la mitad de la cancha. La tocó otra vez para Bejarano, número 15 a su espalda, más abierto está Morales sobre la parte alta, la tiene Arce, Arce Juan Carlos, se tiene que voltear, cierran siempre este hombre de Colombia, gana la pelota James Rodríguez, ojo en la salida James, aguanta un poco, dice que todo el mundo arriba, pero tiene que aguantar cuadrado, la aguanta cuadrado, toca otra vez para James, se engancha el primero James, pasa de largo, recupera otra vez cuadrado la pelota, pero el cuadrado se devuelve cuadrado, tumbarra y falta. Provocó la falta Juan Guillermo, infracción a favor de Colombia, tocayo. Así se vio desde otro ángulo el gol del equipo colombiano, lo van a ver ustedes a continuación, ahí está, seguimiento, cámara del gol, Caracol para James Rodríguez. La desmarcación del 10 colombiano y después como con la zurda la engatilla para darle dirección al segundo palo, entrando el primer remate directo y el único de Colombia en el partido. Espectacular, espectacular, ahí está nuestro James Rodríguez, va a levantar David, tenemos 16 minutos de la primera parte de David Ospina, levanta una pelota, está esperando Carlos Baca, sale primero Centeno, mete el cabezazo, le queda para Juan Guillermo cuadrado y falta. Falta de Carlos Baca sobre Centeno, se cobra la falta a favor del conjunto, se tiró como un arquero por esa pelota, está afanado la gente del equipo de Bolivia. Centeno cobra en corto, le dejaron para Bejarano, señoras y señores, Bejarano en la salida, número 15, Daniel Bejarano para el equipo de Bolivia, tocando Chumacero, de nuevo Bejarano. Abelendo la pelota, Saavedra, Saavedra con el número 2, se cierra, está Guillermo Celera, toca otra vez, de espaldas al pórtico Ramalio, Ramalio con la pelota, tiene que devolverse Ramayun. Va tocando la pelota, está Rodrigo, Gigo le dicen, abriendo sobre la mitad del cancha, bejando para Licio, Licio toca para Chumacero, se le va cruzando un hombre que es Juan Carlos Arce, toca la pelota corta, queda para Arce, tiene que salir de atrás Sebastián Pérez, lo persigue a Sebastián. Alcanza a tocar la pelota, la gana Arce, abre por derecha, ojo Farid, la pelota la tiene de nuevo, de atrás Saavedra, engancha la pelota Saavedra, pasa a Belargo Guillermo, se le va a levantar de pierna zurda, se perfila, no le quedó el perfil, la pelota queda para Chumacero, Chumacero tiene que voltearse, le gana la pelota, sin embargo Daniel Torres, recupera la pelota Bejarano, abriendo para el sector derecho, viene de atrás Cuadrado, tocó para Carlos Baca, de puntazo atrás para el jugador Sebastián Pérez, saliendo Sebas, la para corta, dejando la pelota otra vez para el jugador Stephen Medina, toca para Juan Guillermo Cuadrado, después de Baca, arranca Juan Guillermo, lo tumbaron, falta obstrucción, se llama eso. Obstrucción, se llama eso, otra falta a favor de Colombia, y es inteligente jugando Colombia. Ya tiene ese pase lateral, para mantener la pelota el equipo colombiano, siempre hay un jugador que queda libre, apoyos permanentes. Claro, ya recuperamos la pelota, le dimos 4 o 5 pases y encima buscamos la falta, que tampoco nos podemos limitar mucho a defendernos, nos vamos a terminar cansando mucho, solo corriendo detrás del balón. James Rodríguez, la tiene James, se engancha James, atento está Saavedra, le quita la pelota, Saavedra mete el cuerpo, está reclamando una falta que no existe, dice el juez central, la pelota la recupera otra vez Seguino. Rona Leguino con el balón dominado, tocando el balón para Centeno, la tiene número 22, tenemos ya 18 minutos de la primera parte, le tocaron la pelota para Leonel, viene Morales, no tiene Morales, toca a Corto Morales, dejando la pelota de nuevo para Juan Carlos Arce, que se ha corrido por el sector derecho y tiene la pelota ahora, puede levantar, Ramallo la está esperando, la tiene Arce, abre para Licio, Licio número 11, tocando de nuevo para Chumacero, abierto está Saavedra de nuevo, de nuevo a Chumacero, el número 3 para el equipo de Bolivia, hace un cambio de frente largo para el sector izquierdo, que le queda la pierna surda de Estefan Medina, la pudo bajar de pecho tranquilamente para no rifarla, sin embargo el balón va quedando en poder del equipo de Bolivia de nuevo, la tiene Bejarano, va a tocar corto para Chumacero de nuevo, todo el equipo de Colombia está parado en su propio terreno, Chumacero con la pelota, ya dejaron de nuevo para Rudy, Cardoso puede rematar de ahí, no le da espacio a Sebastián Pérez, la pelota le queda de nuevo para Arce, el flaco se mete a la habitación de la cancha, dejando para Chumacero, Chumacero toca corto, Arce de nuevo, espera Morales, sobre la parte alta, espera Morales, viene Arce, mete un remate de 5 centavos, se va por fuera la pelota sin problema, y se repone a favor de Colombia. Qué bien, cierra ese medio campo el equipo colombiano, poco espacio entre hombre y hombre, a lo ancho del terreno de juego. Totalmente, le cubre bien los extremos y por dentro no lo deja jugar. Y hay instrucciones de Peckerman en este momento para James Rodríguez. Para Celis, Celis. Ah, para Celis, para Celis. Sí, se ha tirado a la línea, es al que más le ha hablado a lo largo de este primer tiempo, estos minutitos. Este es el gol, Caracol. Para triunfar, necesitas la mejor formación. 3-3-5 de la CUN. En tres años obtienes tres títulos y tienes hasta cinco años para pagar. Saavedra de nuevo, para en atrás para Eguino, la tiene Ronald Eguino, tranquilito en la parte de atrás del equipo de Bolivia. Todavía Centeno con la pelota, entregando Leonel Morales, lo tocaron todos los cuatro hombres de la parte de atrás del equipo de Bolivia. Le dejaron el balón de nuevo para Rudy, toca ras de piso, le anticipa el jugador Murillo, le gana la pelota cuadrado que amaga, dice por el sector izquierdo. A todo el mundo le amagó, tocó de atrás Sebastián Pérez, intenta hacer doble 8, saliendo primero. Sí señor, es un quinto de Lisanti, es para Amarilla, fue con los taches arriba, es para Amarilla, de Centeno. Taches de frente y hay que... Tarjeta Amarilla, se toma Colombia todo su tiempo, es el jugador que más falta le han cometido en Colombia. Esto además, lo que reafirma es la ductilidad que tiene Sebastián Pérez. Sí, y aparte que es un jugador que no tiene ningún problema, jugar por la mitad solo o jugar por un costado. Es un jugador con una gran capacidad de conducción de pelota, y eso es de mucho peso, sobre todo para un partido de estos tan apretados, donde hay un rival que tiene el plus en los pulmones. Acuérdese que él le hizo pruebas en el Arsenal, y Arsene Pechner dijo que eran los jugadores mejor dotados en esa posición que había visto en el mundo. Aquí está el Javi Fernández, el cantante del gol. La tiene Fari Díaz, mitad de la cancha de Fari Díaz, toca corto, dejando el barrio de atrás, nuevo para Torres, intenta levantar, pasa de largo. La verdad la recupera Lionel Morales, Morales va a levantar, está corriendo Medina, hacia atrás, hacia atrás Medina. Le pega en el cuerpo, no había falta, avisa el otro, no señor, se estrellaron los dos sin problema. Otra vez Medina, dejó cortico para Sebastián Pérez, ojo a esta salida de Colombia. La tiene de nuevo Daniel Torres, de nuevo la pelota para este, para el jugador Sebastián Pérez. Abriendo para Oscar Murillo, la tiene el exatlético nacional abriendo para Fari Díaz. Curto la pelota de nuevo para Guillermo Seri, dejando para James Rodríguez con la pelota. James Rodríguez toca corto de nuevo para Guillermo Seri, dejando la pelota para Farid. Farid Díaz tocando para James Rodríguez, está solito James, engancha el primero, le quita la pelota, se la quitaron a James, se demoró demasiado, la quitó de Jarano, Chumacero con el balón, jugó la victoria de la cancha, puede rematar de ahí, sí, Licio, Licio con la pelota, dejando el balón de nuevo, va a levantar de atrás Rudy, intenta levantar de pie, la zurda rebota, la pelota en nombre, va saliendo, va atrás Guillermo Seri, va a tocar con Farid Díaz, la tiene Farid Díaz a la pelota, levanta, toca corto de nuevo Farid Díaz, tiene paciencia en la salida de nuevo para Farid Díaz, lo van cerrando por ese costado, tocó el balón para James Rodríguez, la deja pasar de largo, la gana Carlitos Vaca, se abre por el sector izquierdo James, el balón se desborda sobre el lateral y se repone a favor de lo conjunto de Bolivia, toca yo. Está en este momento Bolivia echándole el cuerpo encima, pero no tiene profundidad, no tiene desborde, el partido resulta tranquilo, pero no para confianza. Y ya cuando recupera la pelota, Colombia también a Bolivia le cuesta un poquitico más ya la recuperación, también ya se le siente en esa parte, nos falta tener un poquitico más de movilidad para poder tener un poquito más el balón. Licio Chumacero, Chumacero con la pelota, Vere Chumacero, atrás para Saavedra, Erwin Saavedra con la pelota, le descaro el balón de nuevo, la pelota de nuevo por el sector izquierdo, la paro para atrás Chumacero, la tiene Chumacero, se le va corriendo un hombre, se le va corriendo Vere Chumacero, y un remate que pasa de largo, desesperación por parte de los bolivianos. La del tercer remate de media distancia sin destino. Aspirina efervescente es más rápida para aliviar el dolor de cabeza, está comprobado. Va a despachar David Ospina. Levanta la barota David Ospina, varón para elevación, le está esperando James, pasa de largo la barota, mete el cabezazo, primero Saavedra, pelota sobre lateral de Occidente, una reposición que favorece el conto de Colombia, sobre la tribuna de Occidente. Recordemos que con este resultado, victoria parcial, gol de James, Colombia está ascendiendo a la sexta posición con siete puntos, lo mismo siete puntos que tiene Uruguay sin jugar, Brasil sin, perdón, los siete puntos, aquí no, Brasil, Uruguay tiene nueve, Brasil tiene siete, Paraguay en este momento tiene siete, lo mismo que Chile y Colombia entra el grupo también de los siete. Y con ese gol Javier, la selección de Bolivia es la segunda valla más vencida durante esa eliminatoria, nueve goles en contra. Cuadrado, arranca Cuadrado, otra falta de Leonel, dice el árbitro que no hay falta de Morales, que lo aguantó, para mí le abría el brazo y no lo dejaba pasar. Sin embargo, se tiene la barota a favor del conjunto de Bolivia, Arce, Arce para arrebatar de pie a la derecha, de largo, lo barata tranquilo, tranquilo todo el mundo. El barón se quedó sobre cinco con cincuenta y repone otra vez David Ospina para el equipo de Colombia, este es el gol Caracol, 24, lo tenemos ya de la primera, 24. En esta edición, los 300 comerciantes más exitosos de 2016, usted aún puede hacer parte de ellos. Nuevo Centro Comercial, Plaza Central. Despache al balón David, está esperando Morales para el cabezazo, pasa de largo, venía empujando un poquitico el hombre del equipo de Bolivia. Y el saque para el equipo colombiano, otra vez a subir líneas Colombia. Como lo dice en el gol de James Rodríguez, es la mejor posibilidad de tener tanta gente arriba. Eso, sobre todo aprovechar esa oportunidad en esos saques de banda, que estamos en campo ellos cerca a las 18 y tenemos a toda la gente cerquita para pelear rebotes. Le entregaron a Carlitos Baca, se la entregó cuadrado, va a tocar cuadrado, tiene que abrirse por el centro, hay más gente por el centro. A ver, James Rodríguez abriendo para cuadrado, Juan Guillermo con la barota viene cuadrado, dejó el balón para el jugador Sebastián Pérez, viene cuadrado por la barota, intenta ganar la barota detrás Daniel Torres, pero si no le va con la gana, de atrás Chumacero se queda con ella, le quitaron la barota, no hay falta, le ganó cuadrado. Amaga por el sector derecho, va a rematar de pierna derecha y por encima, en el palo, pero el palo exterior. Pero va por encima la pelota cada que quiere Colombia llega, tocayo. Otro punto a favor, presión alta. En el momento en que Colombia atacaba, los defensores estaban prácticamente en el campo de los bolivianos. Esa recuperación con prontitud representó este remate de cuadrado que se fue ligeramente desviada. Producto del mismo saque de banda y se quedaron ahí. Y me parece muy inteligente el cuadrado, no hay que desgastarse. Tienen la oportunidad Gambetti para tirar al arco. Estefan, va Estefan Medina, la tiene Estefan Medina, tiene que devolverse un poco el balón. Tocando para Juan Guillermo, está solito Juan Guillermo, cuadrado sobre la mitad de la cancha. Abriendo sin embargo para Guillermo Celis por el sector izquierdo. Relato sobre Occidental, por ahí juega la balota del conjunto de Colombia. Y me dejaron para James, de nuevo para Celis, James Rodríguez, tranquilo, James, tranquilo. Abre para el jugador, ah, le entregó mal la balota a Faridías. Y le dice Juan Guillermo. No era para que fuera atendido Juan Guillermo cuadrado. Ojo que se queda Colombia con un hombre menos en este momento en el terreno de juego. Hoy cuadrado está, Dios quiera que no sea, Dios mío, si lo necesitamos. Pero es un golpe en el pie, es un golpe, no es contractura eso, no parece. Chuma cero, Chuma cero, a la mitad de la cancha bien, se la quitó desde atrás Daniel Torres. Se la quitó Daniel, la vuelven a tirar James Rodríguez. Va a cambiar de frente, dejando para Cuadrado. Vaya papá, con todo y como es, le pega en la cabeza y se le va de largo a la pelota, mi negro. El varón le quedó sobre el sector de Oriente. No está bien, no está bien, no está bien, por eso se va. Por eso no pudo saltar para calcular la pelota. James inteligente, levantó la cabeza, ya con el rabillo del ojo había visto a Cuadrado conectado por la punta derecha. Claro, y ahí se ve, se está quitando el gado, parece que es un golpe, ¿no? Como que en el empeine, sí. Se devuelve un poco Vaca para que se cubra la posición que deja Falcao, que deja Cuadrado. Cuadrado, saliendo Saavedra, la recupera Guillermo Celis, tocó el varón, se afianza mucho más ahora el equipo de Colombia en marca. Y empieza a calentar, hombre, en el equipo de Colombia. Creo que es Ibarbo. Sí, Víctor Ibarbo, Víctor Ibarbo es el que está calentado. Uy, una culebra, sale una culebra y entra otra. Varón abierto, le dejaron la pelota para que corra Carlos Vaca, sale primero Centeno, se quedó Centeno, la van entregando para su arquero Rommel Quiñones. La tiene Rommel, abre por sexto brecho, le dejaron para Erwin. Saavedra tiene la pelota, viene Saavedra, puede cambiar de frente, pero tiene que regresarse un poco Oscar Murillo. Para no permitir que esa pelota le llegue tranquilamente a Licio, que está con el número 11 cerca a la valla que defiende el jugador David Ocina. Se desespera en este momento el técnico Peckerman, el técnico de la Selección Colombia, por el hombre menos que tiene en este instante en el terreno de juego. No es para menos, además lo que puede significar para el partido del martes, Dios quiera que no sea de gravedad. La tiene Saavedra, abierto para el sector izquierdo, lo dejaron para Lionel Morales, la para Lionel Morales, pierna surda, levanta la pelota, a ver al centro, se levantó el primer Burillo, complementa a Cervago Daniel Torre, le queda al varón atrás, tiene que voltearse, no lo dejan de atrás al jugador Licio. Lo tumbaron, pero no hay falta, le quitan limpiamente la pelota, en la salida James Rodríguez, engancha, hay falta sobre James. Ahí hay falta sobre James, de Rudy Cardoso sobre James, y se va a cobrar a favor de Colombia. Sí, se está poniendo a través de los guayos Juan Guillermo Cuadrado, estamos viendo en este momento al jugador de la Juventus de Italia, ya fue revisado por el departamento médico, por el doctor Ulloa, el médico de la Selección Colombia. Y ya han enviado el mensaje que paren la modificación. Sí, y aquí estamos viendo también la repetición de la jugada. No hay nada sobre Licio. No, Licio tira el cuerpo hacia adelante. Se venía, ya se venía cayendo también. Sí, 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 para tratar de impresionar a Licio. Dice el árbitro Pereira que no le reclamen más. Ingresa al cuadrado. Sí. Pero lo veo cojeando. A Arce, a Arce le dicen no me reclame más, pero sigue el calentamiento de Duargo Juan Pasi. Sí, sigue trabajando aparte, pero ya ha ingresado Juan Guillermo Cuadrado al terreno de juego. Muy bien, en instante les presentaremos otro ángulo del gol con el que gana Colombia aquí en el Chile Suazo. Señoras y señores, gana Colombia. Gana Colombia, uno por cero. Con anotación de James Rodríguez. La pelota la saca el equipo de Bolivia. Vistado de la cancha Dani Bejarano, la tierra y el número 15. Abri por el sector izquierdo. Está esperando una pelota para el sector izquierdo. Va a estar Rudy Cardoso. Le dejaron para Morales. Otra vez abierto para ese costado. Y es Rudy para levantar la pelota. Está esperando Chumacero abriendo para Arce. Está gritado Arce, está gritado Arce. Tiene que llegar Jason Murillo. Llega Jason, le rebota la pierna. Se va sobre la última raya. Hay tiro de esquina a favor de Bolivia. El primero para los bolivianos. Notable el relevo de Jason Murillo. Qué inteligente para moverse. Y primera vez que gana en el fondo, que gana en el costado los bolivianos. Sefan venía. El Barra le queda otra vez atrás para Morales. Va a rematar a Morales de media distancia. Pégale de ahí mi negro. Le pega a Morales. Por eso le dije. Pégale de ahí que es por encima. Va por encima la pelota. Tú tranquilo. El Barra na 5 con 50. Aquí está el gol de James Rodríguez, desde otra cámara, que le presenta el gol Caracol. El saque lateral. Paca aguanta. James ya se ha desmarcado. Controla con el pecho. Saca con la suda en latigación. Qué golazo. Señoras y señores, este es el gol Caracol. El Barra atrás para Rommel Quiñones. Javi. Sí. Acabó de pasar el médico Ulloa y nos había dicho que era un golpe por detrás que le habían dado Juan Guillermo Cuadrado. Pero nada de gravedad. Así que tranquilos. Ay, eso nos pone a respirar tranquilos. No se preocupe. El Barra atrás, Eguino. Ronald Eguino. Barra atrás para el arquero Rommel Quiñones. La tiene Rommel. Abierto, dejando para Centeno. Que ya tiene cartón amarillo este saqueo centro. El capitán de campo. Abierto para la sexta izquierda. Obre acá la barra otra vez para Ecuador. Rudy Cardoso. Otra vez para Centeno. La tiene Centeno. La pide Chumacero. La está pidiendo Saavedra también. Se la entregaron sobre las partes de Baca Tribunal de Occidente a Saavedra que atraviesa la vista de la cancha. Se acercan. Se observan todos los hombres de Colombia. La anticipa Murillo y le gana la barra a un hombre. Venía de atrás, Eguino Ramallo. Recupera de atrás Daniel Torres. Tocó la barra atrás para Sebastián Pérez. Va a abrir por el sector derecho. Va a tocar para Estefan. Entregue, mijo. Tocando corto. Dejando atap para Jason. Murillo abre por el sector izquierdo. Inteligente en esa salida. De atrás con Faridía. Dejando para James Rodríguez. La tiene James. Tocó cortico a James para Carlos Baca. Lo tumbaron. Va a Carlos Baca. Ojo con Cuadrado. Está solo. Cuadradito para el sector derecho. Y de acá la parte de arriba. Tocará Cuadrado para habilitarlo. Pero está en fuera de lugar, me parece a mí. Está en fuera de lugar. Tanto que en línea levanta la bandera. Alcanzó a levantarla. Lo que pasa es que no lo alcanzó a ver Baca. Cuando Baca recibe, no ha alcanzado a ver lo cuadrado. Ya cuando lo miró, ya estaba adentro cuadrado. Ya ha entrado en fuera de lugar. Le pegaran a James. Le pegaran ahí. Me parece que le acarre el aire. Sí, señor. Es un golpe. No parece un golpe violento, pero es dejo golpe. Benigno, benigno. Es un golpe de esos noqueadores. No, sobre Tokio. A la boca del estómago. Que pega donde tiene que pegar. Sobre Tokio. Que usted no va armado. El que lo recibe no va armado. Usted va tocando y está volteando. Y el otro viene con todo. Y queda sin aire. Sale el plan de Pekerman a esta altura del partido, profesor Pelufo. Totalmente. O sea, controla bien al rival. No le da espacio. Le cierra en los espacios. Le cubre las bandas. Y dos opciones. Oportunidades que ha tenido. Un disparo de James que fue al arco. Y la otra de cuadrado. Yo pienso que ellos no venían con la ilusión de llenar el arco de Bolivia. De muchas opciones. De muchas posibilidades de gol. Esperar que se le brindara algo. Y en una jugada se lo encontraron. Y la ventaja es que es un equipo tan cortico. Que los jugadores tienen que hacer recorridos también mínimos. Y eso los mantiene todavía con oxígeno. Totalmente. Es un 4-4-2. A veces hace un 4-5-1. Porque a mí me viene y ayuda mucho por el lado izquierdo. El Javi Fernández. El cantante del gol. Cuando todavía no entra James Rodríguez al terreno. Ya le van a dar la autorización para que esté en la cancha nuestro James Rodríguez. Se entre. Le permite el árbitro Pelilla. De una vez. Ya está. Rudy Cardoso abrió. Procepto izquierdo para Morales. Le dejó para Juan Carlos Arce. Ve a Arce con la brota. Se tiene que mover sobre la mitad de la cancha de Arce. Atento está Medina para la marca. Viene cerrando también Sebastián Pérez. Sin embargo Arce pisa la brota y se abre por el sector izquierdo. La Sica esperando Morales por ese costado. Se la toca primero de atrás a Ramallo. Ramallo se enreda. Bata estabillando. La brota se deportó. Sobre la última raya. Se repone a favor del equipo de Colombia. Lo va a hacer David Ospina. Usando la tarjeta de crédito oficial de nuestra selección. Podrás obtener la camiseta original. Solicita ya tu tarjeta. Ban Colombia. El banco oficial de nuestra selección. A todos los que están a esta hora disfrutando de la tarde en Colombia. Disfrutando seguramente de una comida, de un almuerzo delicioso. Escuchándonos un abrazo. Oportunidad para saludar a la gente de San Andrés. La avanzada de Colombia en el Caribe. La gente de Arauca. La gente del Pacífico. Chocó y Nariño. La gente del sur del país. En la Amazonas. La Guajira también. El norte. La Guajira. Toda esa Colombia nuestra la que amamos. Toda. Absolutamente toda. El Barón abriendo por el sector izquierdo. La tiene el botón Rudy. Le dejan para Ramallo. Va cerrando. Ahí está Jason Murillo. Con qué calidad salí Jason. Levanta la brota el Barón sobre lateral. Se repone a favor del equipo de Bolivia. Que cerquita juega de la espalda de Medina. Por eso llega a todas. Chumacero. Buena defensa Chumacero ahí para Colombia. Buen defensa para Colombia. Le envió sobre la última raya. Y se repone a favor de los nuestros. Profesor Norberto Pelufo. Ahí se quedó un poquito Daniel. Tenía que entrar a estar entre los dos centrales. Entre Jackson y entre Oscar. En esa jugada como entra Chumacero ahí. Es un partido bien controlado por Colombia. Cuesta jugarlo. Cuesta mucho jugarlo con el balón. Pero es muy bien controlado. Ha dicho Javier esta semana el Inter de Milán. Que el que quiera hablar por Jason Murillo. Que ponga 35 millones de euros. Que ponga 35. Muy bien. El varón de cabeza sobre lateral. En un rechazo de Bejarano. Se repone a favor del equipo de Colombia. Va Faridías tranquilito por ella. Va Faridías para reponer sobre el tribunal de Occidente. Lo va a hacer Faridías. Le reclama Juan Carlos Sals al árbitro. Le dice por favor. ¿Cuándo va a jugar? Y ya le dice Faridías. Ya lo voy a hacer. Viene James Rodríguez. La baja la pelota. James Rodríguez va a cambiar de frente. Toca corto. Vejando para Sebastián Pérez. Viene Sebastián por la pelota. El número 13 abriendo para Cuadrado. Nos fuimos. Papá Chao. Se fue Cuadradito. Mientras pierda un hombre. Vía la pelota sobre lateral. Le pegó primero a la pelota. Morales se repone a favor del equipo de Colombia. Paciencia. Tú tranquilo. Quedó lesionado Morales. Quedó lesionado Leonel Morales. Y que lo atiendan en dos horas. Y Bolivia también está ayudando mucho a que el partido sea muy cortado. Y por lo tanto Colombia no tenga tanta exigencia física. No es un partido de alto ritmo. El problema mayor de Bolivia. A Colombia le cierren los espacios. Y no tienen habilidad por los costados. Y le dificulta mucho por dentro. ¿Quién mete una pelota? No tiene como romper. No tiene como romper. Casi siempre son los dos volantes de marca. O 8 más 0. O es Bejarano los que quieren generar el fútbol. ¿Y por qué Licio y Rudy Cardoso juegan muy abiertos? Partido que se detiene nuevamente. Todo esto lo controla Colombia. Hasta eso lo está controlando Colombia. Y yo digo que hasta con la complicidad inocente del equipo boliviano. Que aparte de cometer faltas. Comete faltas muy lejos. Cambio. Que le permiten a Colombia respirar. Parece que se lesionó Morales. Que el que llama al cuerpo técnico es el mismo colombiano que Sebastián Pérez. Es decir, le dicen, paran el partido, vengan por él. ¿Quién se prepara en el equipo de Bolivia? Se prepara el número 17, Javier Marvin Bejarano. Jugador del Oriente Petrolero. Tiene 28 años. Bejarano con el número 17. Va al terreno de juego. Tendremos dos Bejaranos. Aquí estamos repasando el gol. El gol que celebran en todos los rincones de la geografía colombiana. El gol de James Rodríguez. En la producción del equipo del gol Caracol. Gana Colombia 1-0 en la altura de La Paz. Mantiene la portería en cero. Un dato histórico. El único arquero que aquí ha salido con los 90 minutos invictos ha sido Agustín Julio. En aquel equipo del 0-0 de Jorge Luis Pinto hace ocho años. En este mismo estadio. Y ahora parece que es David. Y David lo tiene en este momento en cero. Sí, ojalá lo podamos mantener hasta el final. Porque será también para engrosar la buena estadística de Colombia en territorio boliviano. Esa es la idea. Mire, se han enfrentado hasta el momento sin contar ese compromiso en cinco oportunidades. Tres empates, una victoria para Colombia y una para Bolivia. Parcialmente estamos llegando al segundo triunfo. Bueno, señoras y señores, ha ingresado Walter, ¿no? Walter Bejarano. Sí, quedamos con dos Bejaranos. Con Daniel y con Walter. El 15 y el 17. Marvin, Marvin Bejarano. Ah, Marvin Bejarano. Marvin. Que es primo del otro Bejarano, de Daniel Bejarano. Ah, todo esto queda entre familia. De primo, sí, señor. Sí, ahí se rota en la posición. El cantante, el Javi Fernández. El varón lo tiene de nuevo. El equipo de Colombia, el varón se desbordó sobre la última raya. 37 minutos termos ya de la primera parte. 37. Gana Colombia, uno por cero. Este es el gol, gana gol. Hazán, Don Gediondo, La Gorda Fabiola y Barbarita han demostrado que camellar en Colombia es cosa seria. ¡Qué camello! Próximo lunes, gran final a las 8 de la noche. Va a reponer David Ospina. Levanta la brota David. Está esperando James Rodríguez. Se levantó para luchar esa brota a James Rodríguez. Le quedó para Carlitos Bacar. Abaja Carlos Bacar. Va a tocar sobre la mitad de nuevo. James Rodríguez que la tiene. Tocando corto de nuevo. Dejando para Daniel Torres. Abriendo a Guillermo Seri. La tiene Guillo. Dos hombres para la marca. Entrega atrás para Farid. Farid. Tocando a la barra. Farid Díaz. Dejando para Daniel Torres. Toca el barón atrás para Murillo. Tiene que salir. Arquero tranquilito. Rechaza de pierna. Derecha con borde externo sobre la mitad de la cancha. Sin embargo, sale y recupera la brota de nuevo. Detrás el capitán de campo. Tocando para Rudy. Viene Cardoso. Tiene que pararse. Saliendo para la barca. Salva atrás primero. El barrio queda para Cuadrado. El rechazo de Guillermo Seri. Ganó Cuadrado. Sobre la mitad de la cancha. ¡No fuimos, papá! ¡No fuimos, Chao! ¡Uy! Va a ser un túnel de atrás. Le pega en la mano. Al arro y tropita la mano. Y se cobra a favor del equipo de Colombia. ¡Qué bien maneja el partido Juan Guillermo Cuadrado! ¡Tocayo! ¡Qué veteranía se le ve! Las velocidades que necesita el partido las tiene él en la cabeza. Y para el técnico valdivieso, Javier Cuadrado era el jugador colombiano que mejor llegaría para este partido. Lo dijo yo durante la semana. 38 minutos. Restan 7. Iván Oztar por el superlufo. No, lo inteligente que es. O sea, esperó al defensa. Le cambió de ritmo. Buscó la falta. Buscó la mato. Tiene el mapa del juego en la cabeza Juan Guillermo Cuadrado. Así es. Viene Cuadrado. Mete la pierna. Primero la gana. Sebastián, había una falta. Había una falta de Daniel Torres sobre Chumacero. Se va a cobrar la infracción a favor del equipo de Bolivia. Se cobra la falta. Y estamos sobre los 38 minutos 40 segundos de esta primera parte de Tocayo. Bien, señoras y señores. Colombia está, reiteramos, llegando a 7 puntos. Ecuador sin jugar tiene 12. Uruguay tiene en este momento 9. Brasil tiene 7. Paraguay tiene 7. Chile tiene 7. Colombia supera a Argentina con 7. Licio. David. David, arquero. Se quedó con la pelota. David Ospina. Tú, tranquilo. David Ospina se quedó con el balón. Va a despachar. Con qué tranquilidad, paciencia y sapiencia el equipo de Colombia. Se toma todo el tiempo para salir jugando en largo, no en corto del equipo colombiano. Y sobre todo que espera lo que ustedes decían, Javier, anteriormente. Espera que el equipo salga. O sea, no saque inmediatamente. Centeno. Atento. Carlos Baca entregó para su arquero. Se compica un poco el equipo de Bolivia. Porque venía a cerrar James Rodríguez. También entregado para Centeno. Centeno tiene que buscar a Eguino. Eguino saliendo. Mitad de la cancha. Se la puede robar James. Uy, por poco se la roba James Rodríguez. Sigue persiguiendo. Centeno sigue enredado. El equipo de Bolivia atrás no sabe qué hacer con la pelota. Reviente. Sabrón abierto para el sector izquierdo. Se levantó primero Faridía. Batiendo la cabeza enviando la pelota sobre el lateral de Occidente. Cuando luchaba Juan Carlos Arce. Repone Saavedra. Le tocó para Chumacero. El rubio Chumacero va a cambiar de frente. Miren Rubio. Chumacero con la pelota. Tiene que tocar en corto. Dejó Chumacero para Saavedra. Este es Daniel. Daniel Saavedra tiene que abrir la pelota atrás para Bejarano. Perdón. Salió Oscar Murillo. Mumu. Jason y Oscar. Impecable. En los anticipos ha estado siempre jugando con la intención del contrario. Por eso llega primero los delanteros de Bolivia. Es muy difícil que Oscar Murillo pierda mano a mano. Muy inteligente, intuitivo, sabe anticipar. No va al bulto. Es muy difícil que haga un faul. Y esa zurda la está manejando de manera notable en el día de hoy. La dupla Mumu. Tocayo. La dupla Mumu. Jason, Oscar. La pelota de la habitan. La gana de nuevo. Juan Carlos Arce toca y abre por el sector izquierdo. Dejando a Alberto Atrapa para Cardoso. Deja Atrapa. Se cayó. Gana otra vez Murillo. Este es Oscar de nuevo. Dejando para Juan Guillermo. Cuadrado abre el terreno por el sector izquierdo para James Rodríguez. La baja de Javecita. La pone en ras de piso. Inteligente. Quedan dos hombres. La parte ofensiva. Cuatro de la defensa del equipo de Bolivia. Bájame. Bájame. Levanta a Alberto Atrapa para el jugador. Carlos Paca. Carlito Paca. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Por favor, papá. Dinga, llórelo. Quiñones, llórelo. Qué bien le pegaste a esa pelota, Carlitos Paca. Dos tiene Colombia. Cero Bolivia. Javier Hernández. Alberto Pelufo en el gol caracol. La gente ya lo vio en la pantalla del gol caracol. Yo solo quiero llamar la atención. De pronto es el jugador que menos ha tocado la pelota en el partido. Carlos Paca. Es el que menos la ha tocado. Fíjese. Él va, aprieta al arquero y origina un lateral que termina en el gol de Colombia. El primero, el de James, con pase. Gol de Baca. Y acá la toca para recibir de James y marcar el segundo equipo, el segundo para el equipo colombiano. Gana Colombia 2 a 0 con inteligencia. Con inteligencia. Partiendo de una gran solidez defensiva, que es lo que ha hecho el equipo, ha sido muy inteligente para aprovechar los pocos momentos que ha tenido en la ofensiva y para ser bien efectiva. Bueno, gol número de Baca. Ya vamos a dar el dato estadístico de Carlos Paca, el jugador del equipo colombiano. Le gana James. La ganó James. Tiene que devolverse un poco toca. Corto de contrata para Farid Díaz. Barrecha sale, brota Farid. Que pega Chumacero. Se desborda sobre lateral y se repone a favor del equipo de Colombia. Y viene más tocayo. Y no se olvide desde donde arrancó la jugada. De otra acción de anticipo de Oscar Murillo. De Oscar Murillo, sí señor. Es el que sale, destraba todo el equipo con un anticipo maravilloso. Para reparar otra vez Farid Díaz se prepara. El lateral izquierdo número 19 para el equipo de Colombia. Llevamos el 50% de los goles que habíamos marcado hasta ahora en la eliminatoria. Llegamos a este partido apenas con dos goles. Ahora ya tenemos cuatro. En cuatro partidos habíamos marcado apenas dos. En uno estamos marcando la misma cantidad. Saliendo Eguino. Marcando a Carlos Baca. La brota se desborda sobre lateral. Favorece al equipo de Colombia. Este es el gol caracol. Tenemos 43. De la primera gana Colombia. Fonseca, Silvestre Dangón y Quique Santander son los jurados del primer concurso para cantantes profesionales. A otro nivel. La cima del talento. Gran estreno miércoles 30 de marzo a las 8 de la noche. Saliendo Marvin Bejarano. La tiene Bejarano abriendo para el centro izquierdo Bejarano. Tocando al bordo otra vez para el jugador Rudy. Viene a tocar la brota Cardoso. Vuelve a revistar al cancha. Bejando para Daniel. Bejarano Daniel va a rematar de la distancia. Se remata. Pasa de largo la brota. Tú tranquilo. Dice el arquero David Ospina. Se quedó con ello. Yo le correjo la cifra. Estaban volatando el gol del empate en Chile. El de James Rodríguez. Sí señor. Exactamente. El de James Rodríguez. Entonces son 5. Y sabe que lo importante borramos el menos 2 con el que veníamos en el equipo colombiano. En la diferencia estamos 0. Y eso empieza a contribuir. Ataca Colombia. Va Colombia de nuevo. Levantándose el primer bolillo. Y fuera de lugar. Venía de posición irregular Ramallo. Por eso le pitan la falta. Se cobra tiro libre en directo. A favor del conjunto de Colombia en terreno propio. Estamos llegando a los 45 minutos de la primera parte. Ya estaremos por cuenta del juez central. Wilton Pereira el brasileño. Va a cobrarse el tiro libre. Saliendo bien el equipo de Colombia. Jason. Abre por derecha Jason. Y viene la que perrota para Guillermo Sevi. Va luchando. Le pega primero Saavedra. Cae mal. Cayó mal Saavedra. Se levanta ya el número 2. Y se va a cobrar la falta a favor del equipo de Bolivia. Chumacero viene por la pelota. Y calienta nombres en Colombia. Calienta nombres en Colombia. La tiene detrás Eguino. Eguino abriendo para su capitán de campo Centeno. ¿Cómo te quedó el ojo Centeno con esa anotación de Carlitos Baca? Ya vamos a ver qué hizo Carlos Baca para hacer este gol. Cómo se comportó en la cancha. La tiene Chumacero. Abriendo Chumacero. Metiendo las piernas. Primero Faridia. Falta sobre Juan Carlos Arce. Falta sobre Arce. El flaco Arce. Número 7. Se va a cobrar la infracción. Y es a favor del conjunto de Bolivia por sector derecho. Tribuna de Occidente. Y ya hay tiempo de reposición en el partido. Dos minutos. Muy bien. Se va a cobrar tiro libre. Y puede ser una de las últimas jugadas en el área de David Ospino. Va a levantar Rudy Cardoso. Se prepara el Lover 20 para el equipo de Bolivia. Mira hasta dónde saca el ataque boliviano el equipo de Colombia. Y mire Jason. Todo el mundo va afuera. Más afuera. Vamos. Más afuera. Le dice Estefan. Levanta. Cardoso. Barana al área. Saliendo David Ospino. Se quedó con la barra de David. Le queda todo el espacio. David iba a entregar a James Rodríguez. James le dice entregame. No te preocupes que aquí estoy yo. Pero le dice no. Espera un momento. Respiremos un poco. Se devuelve David Ospino. Inteligente también el arquero de Colombia. Y otra vez se toma el tiempo para que la defensa suba. Cosa que saque y queden armados para el rebote los jugadores de Colombia. Va corriendo Juan Guillermo. Chao. Le va a ganar la barra de Juan Guillermo Cuadrado. Se le va anticipando. Le gana el balón. Viene atrás Cardoso. Miren Cuadrado con la barra. Lucha la barra de Cuadrado sobre el piso. Le gana sin embargo Rudy Cardoso. Empujoncito para el árbitro. Dice que no. Ganó Cardoso. Saliendo el número 20. 46 minutos. Tenemos ya 46. Cardoso toca la vista. Dejando para Bejarano. Este es Daniel. Toca corto atrás para Guino. Ronald Guino para su capitán de campo. Centeno relata sobre el primer cuarto de cancha en las salidas para el equipo de Bolivia. Soliendo por el sector izquierdo para Marvin. Bejarano la tiene de nuevo. Boster va cruzando. Le tocó la brota para Licio. Tiene el número 11. Le dan espacio para rematar de media distancia. Pefere abrir por el sector derecho para Juan Carlos Arce. A cinco está Faridía. Va Faridía. Alcanza Arce para el alcento. Bien paradito. David Ospina. Enviando la balota sobre el tiro de esquina. A favor de Bolivia. Primera vez que ganan los bolivianos un uno contra uno. Esta vez Arce por la derecha. Enfrentando a Faridía. Pero la respuesta cerrando el palo maravillosa de David. Muy bien parado David. Y es primera vez como usted lo dice Javier. Primera vez que tienen la oportunidad. Licio. Licio. Dele pega fuerte. Era el jugador número 20. Rudy Cardoso. Recibió de Arce. El tiro de esquina. Pasó de largo. Va a terminar este primer tiempo. Señoras y señores. Restan 10 segundos. Sí. Se quedó Faridía. Creo que empieza a sentir fatiga. Se le ve en la cara. Sí. Se le ve en la cara. La angustia. La impotencia. La falta de oxígeno. Porque pierden el uno contra uno. Y después con Cardoso no puede controlarlo. Y taparle la parte de adentro. Es que se demoró y se distrajo. Inclusive ya no hay oxígeno en el cerebro. Y no fue a esa última jugada. El árbitro. Señoras y señores. Ha dicho que este compromiso en la primera parte. Terminó. Ha terminado el primer tiempo. Colombia 2. Bolivia 0. Señoras y señores. Aquí en el Silesuazo de La Paz. Y sigue Colombia sacando puntos importantes en La Paz. Bien, sale el plan a la perfección. Colombia. Una Colombia con muchas precauciones. Asumiendo los riesgos para pasar al ataque. Controlados. No desaforándose. Entendiendo que el partido para ganarlo tenía 90 minutos. Pero mire cómo se le simplifican las cosas. En 45 hace la tarea para 10 puntos el equipo colombiano. No. Silesuazo. 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 Silesuazo.